bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros aquí en una familia hecha bola en usa gracias por atender con nosotros de vuelta y estar aquí aprendiendo acerca de las inversiones que estamos haciendo nosotros en la bolsa la última vez les estuve explicando cómo invertir en una cuenta bursátil de webull y cómo era esa cuenta yo les voy a explicar ahora aquí con mi teléfono como con la aplicación de aquí de mi teléfono voy a meter a huevo y luego enseñar la primera página que es esta que cada abrirse aquí tengo allí en sí que es una acción que tengo ahorita de comprada tengo tres acciones en esa misma como he comprado y luego abajo tengo un poquito de dinero invertido en bitcoin ahora antes de meterse tiene uno que dice aquí en la media luna eso le va a abrir la cuenta está la cuenta y más o menos tengo un poco dinero no tengo mucho y aquí en esta cuenta más o menos ven explicando a cuánto exactamente tengo un total de bitcoin y en cuanto tengo invertido en las acciones porque tengo nomás 136 dólares en tanto en las acciones con el bitcoin aquí me está dando el total y los y uno se va aquí a trade a este pedazo de aquí viene explicando más o menos aquí puede poner el símbolo arriba para escoger la compañía que usted quiera comprar o vender en en o quiera invertir su dinero como aquí aquí luego luego así me si se cansa a fijar aquí lado luego tengo aquí a eviti tengo disney tengo tesla mío ahorita la esta es la más o menos tesla es una compañía que la mayoría de las personas ahorita les encanta invertir en eso entonces el nombre va a ser vamos a ir hacia arriba y el nombre de acá arriba va a ser de ese l ok de sl a y esa compañía aquí la apertura hacia abajo y ya ya puede invertir aquí le dice 853 con 40 centavos está la acción ahorita de tesla si usted quiere invertir aquí dice bye hay un mal de pachurra uno así uno dice cuánta cantidad de acción que llegara uno a comprar y uno puede poner una acción o dos acciones todo depende cuántas acciones que era usted invertir en tesla y cuánto dinero ahora si usted le puse una pone una acción ya le puse una acción ok aquí abajo aquí en este pedacito de acá le viene diciendo cuánto le cuesta cada acción aquí sí dice cuánto aumenta cuánto es la acción que quiera cuánto tiene entonces yo como puse una acción una acción me va a costar 853 con 40 centavos ahora hace igual igual pasa lo mismo si usted quiere vender puede ponerse el igual pone ahí la cantidad que quiera vender ponle si tiene una acción una acción vender y ok y ya se vendió su acción así de rápido en un ratito ya tiene comprada y o venta su acción ok ahora si quiere irse al mercado aquí en el mercado hay diferentes plataformas diferentes cosas que le pueden ayudar para hacer su decisión si comprar o vender acciones aquí le vienen diciendo cuáles son ahorita las mejores after our market cuáles son las mejores compañías que uno puede comprar o vender o tener para largo plazo como usted quiere aquí más o menos don jones el nasdaq el 10 esas son las las compañías de tías grandes que le explica si el mercado está bueno para vender o comprar en ese momento ok se puede ir a una menu aquí también si usted ya y el link que le mande abajo si usted se inscribió con con ellos por medio de mi link aquí mismo el país afro dice free stocks aquí mismo le viene explicando si le dieron o no le dieron cuantos stocks gratis cuando yo me metí aquí me dieron 1 2 3 4 5 6 stocks a mí gratis cuando yo me metí y me suscribí tengo algunas compañías que ya me dieron a mí mis acciones gratis al meterme vemos viendo que aquí hay una de 9 dólares aquí de 8 dólares hay compañías de 10 11 dólares y uno puede tener hasta de 2 dólares puede tener las compañías que le dan de acciones gratis pero eso ya depende de usted si usted las quiere quedarse con ellas o las quiere vender después y agarra ese dinero y comprarse mejor acciones para invertir en otras acciones que regresemos un poquito aquí y aquí de verdad sus alertas post y también lo que me encanta de este vivo es que con usted está aquí y quiere ser trade se puede ser más información acerca y se puede ir hacia casi hasta abajo dice trade paper trading no sé si se lo cansan a ver aquí en este paso dice paper trading es porque si usted no quiere abrir la cuenta o ya la abrió para que sean sus acciones pero no quiere gastar su dinero de momento quiere aprender un poco más cómo funciona lo que es el en sentido de inversión de meter dinero aquí este pedazo de aquí le va a dar para que usted pueda invertir gratis es un papel moneda que le llaman y usted lo puede invertir aquí en balance le dan a mil dólares para que usted pueda invertir y no es real ese dinero eso es no más y le puede ser reset y le pueden dar otra cantidad que usted quiera y usted puede invertir aquí está y dice ok yo quiero invertir dinero aquí trade se va a trade y a usted puede poner arriba hoy se lo también es que quieren las mejores que supuestamente en el momento están ganando y ahí le van diciendo exactamente cuáles son aunque aquí pueden ver si pongan a disney yo quiero invertir en disney aquí le dice que están 181 con 16 del stock ok y como es paper trading abajo 181 cuántos tengo tengo disponible yo para aquí se mete aquí abajito en este pedazo aquí le voy a decir cuánto power power buying power y es cuánto dinero tiene para invertir en el sentido de es dinero de papel como le digo papel moneda para que practique y ya le agarre bien para cuando ya quiera gastar su dinero real uno ya ya tenga la idea que lo que necesita hacer lo que hay movimientos se necesita hacer ok eso por eso me encanta esta plataforma porque le ayuda a entrenarse antes de meterse a la bolsa y minimice el dinero que usted vaya a perder en el sentido de que quiera perder el que pierda dinero ok nos regresamos y aquí en este pedazo le va a dar todas las acciones que usted quiera aquí no vamos a salir de ls ya nos salimos y ahorita tengo yo invertido aquí se cansa ver y en sí tengo tres acciones y tengo 48 dólares con 84 centavos allí invertidos ok y más o menos a cuánto está cada acción está 16 con 28 y le he ganado el 4.51 por ciento en cada acción entonces tengo tres acciones ahí se puede multiplicar a diera los cuatro en los dos dólares con los sesentados por acción que le he ganado ahora lo poquito de bitcoin que está acá que tengo invertido 80 dólares con 87 centavos le he ganado el 20.8 por ciento y acá le estoy ganando 13 dólares con 52 centavos ahorita en este momento estamos haciendo esto en vivo entonces en este momento es lo que he ganado ok y luego también no se preocupe tengo otras cuentas no lo poquito que tengo tengo otra cuenta que se llama robin hood si gustan también suscribirse en robin hood le puedo mandar el link abajo de este vídeo le voy a poner el link para que si quieran suscribir con robin hood es una plataforma un poco más sencilla que vivo para manejar pero pero cualquiera de las dos es buena y lo único que tiene robin hood si se suscribe con ellos ellos y le dan una acción gratis ok como les dije aquí vamos a mi finger print de vuelta y aquí más o menos tengo lo que tengo invertido estos tengo ahorita 703 con 76 dólares y es lo que tengo yo invertido en esta compañía tengo ya como unos cuantos meses yo empecé con esta compañía cuando empecé empecé con 100 dólares yo le invertí 100 dólares y ya tengo unos cuantos meses y es lo que he tenido de ganancia hasta ahorita y en esta compañía uno puede irse hacia acá abajo vamos a hacer hacia arriba y aquí le vengo demostrando todas las acciones que tengo tengo acciones en tesla nio space bingo en el diem ddd fácil y tengo aquí una acción 97 una acción 93 una acción con 35 porque aquí les he estado comprando yo por fracciones de acciones no acciones completas por fracción ok y para poder saber cómo comprar en esta usted también hace lo mismo se va aquí abajito en este pedazo acá se va search y luego luego aquí le va a aparecer en la cara donde dice las 8 pero la compañía a usted le puede poner con el nombre como estuvimos hablando de tesla hace rato el mismo test de s l a elevar tesla entonces la patrulla tesla y ahí más o menos dice cuánto está la acción 8 853 con 33 está esa acción por de tesla por acción si usted quiere comprar una se va aquí abajo donde dice trade en el botón verde aquí dice opciones sell or buy pero si usted quiere comprar tomar la patrulla by y aquí le aparece en forma en esta forma le aparece en que queda comprar pero yo aquí en esta forma tengo aquí le viene demostrando más cuánto dinero tengo ahorita para invertir tengo 10 dólares pero yo no voy a invertir ese dinero ahorita de momento ahora aquí arriba le dice en dólar es si quiere invertir por dólar por si tiene 20 35 un dólar puede invertir por medio de dólar ahora si quiere invertir por fracción se va arriba donde dice tal lo baja voy a mover esto acá aquí puede decir uno puede comprar un dólar o puede que son estos aquí al principio que son fracciones que puede utilizar o puede usar shares by shares que son acciones completas una acción lo que viene costando cinco acciones 4266 con 65 si uno quiere 10 acciones un 10 acciones 8533 con 30 todo dependiendo la acción le va dando un precio abajo entonces uno puede comprar tanto como fracciones como acciones completas nomás asegúrese que arriba le mueva aquí que quiera comprar en dólar o que quiera comprar en shares entonces cuando compran shares tiene que firmar exactamente cuánto vale cada share de la compañía ahora cuando compran dólar usted puede poner un dólar a 5 dólares mil dólares 10 dólares como usted quiera y le va a dar un porcentaje de esa compañía porque son fracciones ok si les encantó este vídeo denle like suscríbanse con nosotros y espero que les guste le haya gustado este vídeo si tiene alguna pregunta puede hacer un comentario hacia abajo y yo le voy a poner estos links para que si usted que a meterse a estas cuentas bursátiles que le dedicado a explicar con gusto le den su free stock o su acción gratis bueno sigamos adelante y espero que nos siga viendo para la próxima hasta luego